Un saludo para ti que nos estás escuchando, aficionada, aficionado, Godín, ama de casa, trabajador de turnos dobles, mi rey con alma de caguamero, destápese la caguama, prepárese la botana que arranca los 90 minutos del deporte más bonito del mundo, levantamiento de tarro, como no, arrancamos con este nuevo episodio de Fútbol y Chévez, ¡vámonos! ¡Vámonos! Pero pues un gustazo de estar nuevamente aquí con un capitulito más, con un temita bastante interesante que ya les estaré platicando de qué es, pero pues sin más ni más, saludar a mis amigos, a mis compadres, a mis hermanos. Roberto Vite, ¿cómo estás? Al 100. Muy chingón. Al 95, ¿te falta un 5, un torre 5 para andar al 100? Falta una cubita de torre 5, güey. A la cránea. No, estamos muy chidos. Muy contentos de que casi tenemos la casa llena. Aldo ya tenía rato que no lo veíamos en el podcast, pero muy chingón. Me gustaría recordarles, güey, que no solamente estamos en Spotify y YouTube, también nos pueden ver haciendo estupideces en TikTok. Somos unos millennials, güey, ya viejitos que le intentamos mover ahí. Por favor, ahí... Está perro, está perro TikTok. Pasen a dejar su firma ahí al TikTok. Se la rebotamos. Se la rebotamos, machín. Nos buscan en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Football y Chévez. También tenemos una página en internet que se llama football.ichevez.com para que entren a esa página y pueden contestar a la trivia del episodio más reciente y se pueden ganar un Six de Carta Blanca completamente gratis. Así es. Los llevamos hasta la puerta de sus casas. Aunque no vivan aquí. Sí, ojalá hagan alguien de, no sé, Vallarta, Mazatlán. No, rápido, güey. No se lo llevaba. Día rapidito, vamos para allá. Pero bueno, también saludar a mi querido amigo, el Inge Chino. ¿Cómo estás? Hola, amigos, muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. En el estado del alcoholismo no existe el tiempo. No, güey, no, realmente. El tiempo es relativo. El tiempo es relativo, lo único que importa es si es viernes o no es viernes. Pero el viernes se juega que es una cuestión de actitud. El viernes es una actitud, güey. Si tú quieres, cualquier día puede ser viernes, güey. Así es. Pregúntale a Roberto, güey. Muy bien. Un gusto estar aquí de nuevo. Bienvenidos al nuevo capítulo de hoy. Aún no sé de qué vamos a hablar. Es todo una incógnita. Pero sí sé de lo que hablamos en nuestro capítulo anterior. Y hablamos del mejor defensa en la historia del mundo, Franz Beckenbauer. Los invitamos a que le echen un ojo. La neta está muy chingón. Y... ¿No era Diego Reyes? Eh, no. No era el checo. Después iremos a hablar del mejor defensa mexicano de la historia. Rafael. Rafael. Rafael Márquez. RM4. RM4. Y su fragancia, Olora Pierrita Mojada. Olora Zamora, dicen. Porque desde ahí es... El mejor empresario mexicano. Ah, pues de hecho por eso le dicen Kaiser a Rafita. Por el Kaiser Franz Beckenbauer, el mejor defensa de la historia. Nada más. Es nuestro Kaiser. Kaiser de Michoacán. De Zamora. El Kaiser de Zamora. Es que al Pedro Bermúdez le dan unos apodos súper vergas. Oh, creatividad. No mames. No sé si recuerdan, había un güey que se llamaba Darío Verón. Sí. De los Pumas. Y Juan Sebastián Verón. Juan Sebastián Verón le decían la Brujita Verón porque a su papá era la Bruja Verón. Y pues, como era pues Verón, Darío Verón dijo, bruja, bruja, brujita, brujita. Hechicero. El hechicero Verón. No mames. Y era de lo que aplicaba la de, y yo le puse así, ¿eh? El hechicero. También uno de los más cagados, el de Paulo da Silva, el gondolero. El gondolero. O el combiero. El combiero. Carlos Esquivel manejaba una combi antes de ser futbolista profesional y le decía el combiero. Yo creo que el mejor, peor, güey, es el de sasa, salsita, salsido, güey. No mames. Sí, sería una mamada también esa. Pero sí, un saludo al perro Bermúdez. No sé si. No sé si ese güey le puso toalla femenina a Zabadrácula. ¿Ah, sí? Zabadrácula se lo puso a Martinoli. Pero había alguien que le decía el nombre como de toalla femenina porque era Miguel Zabá. Ah, no mames. No sé si era el hombre. No mames. Tampón. Zabadrácula era bueno porque era el hombre sin miedo. En alguna ocasión llegó a decir que al Cruz Azul le espantaba el amarillo. Cuando hubo una rachota de que no le podían ganar a la América, el Cruz Azul, Zabá y dijo, pareciera que nos da miedo el amarillo. Y entonces le pusieron Zabadrácula, el hombre sin miedo. Yo de los que me acuerdo del Zabá es cuando se rompe una rodilla festejando el gol que le metió. Ah, sí, se atora bien gacho, güey, se va para adelante. ¿Qué tal si te acuerdas de hacerme una cuba mejor, carnal? Y bueno, en lo que el chino prepara una cuba, me da gusto que estés aquí, amigo. Saludo a Pankey, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Aquí recordándoles que por favor, por lo que más quieran, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Nada más denle un clic. Y nada más. Si quieren quiten el video, pero denle un clic. Sí, creo que les debería ser lo primero que debíamos de decir, güey. Sí. Pues si se van. Sí, llevamos cinco minutos hablando. Que se suscriban, se van, díganle a toda su familia, a todos sus amigos, a sus vecinos, a sus perros, porque ya ahorita los perros hasta cuentas tienen. Ah, ya tienen, sí, güey, ya tienen Instagram. Los famosos. Facturan más que nosotros. Sí, güey. Los famosos perritos. Estoy seguro que no tarden en sacarle cuenta a los perritos del socavón. ¿Eh? Hay que pedirles que se suscriban a los perritos del socavón. Hay que traerlos para hacer un multiverso, güey. Ellos se hundieron en el socavón, nos estamos hundiendo en esto de hacer podcast. En el alcohol, carnal. Se echó más hundidos en el alcohol, bueno, en lo personal. Sí. Bueno, por favor. Y ya de rato, güey, o sea, no es de ahora, güey. Sí, no, no le he hecho la culpa al podcast, no. Eso lo agravió. Suscríbanse y díganle a la gente que se suscriban, aunque no nos vean. No hay pedo si no nos vean. Suscríbanse. Y muchas gracias. Muy bien. Y, pues, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. La verdad, yo estuve buscando partidos históricos. Vamos. Y me encontré este y se me hizo muy peculiar, se me hizo muy interesante, se me hizo decir, verga, qué pedo, ¿no? Y, este, ¿vale? La parte histórica. Y, o sea, este partido no lo vas a... El Dazi, carnal. No lo vas a encontrar. El combo. Yo creo que no lo van a encontrar así tan fácilmente en un reportaje de las televisoras, ni en un, este, ni en un hazaña, el deporte vive, en este tipo de cosas. El título del partido. ¿Qué va a aparecer? Dime qué va a aparecer en el título. ¿Cuál es el nombre le va a poner Roberto? El partido de la muerte. Ah, cabrón. Así. Tal cual. El partido de la muerte. Un Dorados Mazatlán. Y, pues, bueno, ¿por qué se le llamó el partido de la muerte? ¿Por qué fue el partido de la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir como un resumen rápido y luego les cuento la historia del por qué fue el partido de la muerte. Este fue un partido en el que participó un conjunto de prisioneros ucranianos y se organizaron como un equipo de fútbol profesional llamado FC Start y jugaron contra soldados de la World Match. ¿Acabó? ¿Ya golpeó abajo? Que es el, el, la fuerza alemana, ¿no? La, la milicia alemana. Ah, cabrón, ucranianos contra alemanos. Del tercer Reich. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores ucranianos derrotaron a los alemanes a pesar de conocer las consecuencias que esto podría traer. Pero, pero, Ucrania en ese momento era Rusia. Era la URSS. Ah, perdón. Ajá. No existe Ucrania, ¿no? Ajá. Va a saltar para allá. Perdón, perdón. No, 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 no te preocupes, compadre. Es que. Y, pues, muchos de estos jugadores fueron llevados, fueron arrestados y llevados a campos de concentración. Pinche chiqui marco, güey. Di el cambio. Venía. Entra, entra. Mucha chiquidad, todo, chiquitodo, hijo de su puta. Agargaron cinco minutos y le quitaban el micrófono, güey. No, sí hubo un momento en que Paco Villa y el perro vermoso, güey, ya cállate, hijo de la verga. Sí, güey. Ya no mames, güey, déjanos trabajar a los demás. No te pagan por palabra, hijo. Creo que a Jorjito Campos sí, ¿no? Por eso se las cuentan, güey. Sí, a Jorjito Campos no puedes comparar a Jorjito con chiqui. Ah, come aparto, güey, come aparto. Chiquichingue a su madre, chiqui drágula, güey. Salud. Pero, bueno, entonces, muchos de estos jugadores, tiempo después, fueron llevados a un campo de concentración, en donde posteriormente, pues, fueron... ¿Tuvo que ver que le ganaron al equipo? Ahorita hablamos de eso, ¿no? Oh, chiqui drágula. Vamos a hablar un poquito del contexto de lo que se vivía en los años 30s, en los años 40s, ¿no? Uh, al Capone. El fútbol era muy popular en la Unión Soviética, como dice Spanky, no existía como tal Ucrania, pero era parte de la Unión Soviética, ¿no? El equipo de Ucrania, que era como un estado, por así decirlo, de la Unión Soviética, era el Dinamo de Kiev. ¿O juego? Formaba parte de la Sociedad Deportiva Dinamo, que había sido fundada, resultado de una unión entre la policía y el Ejército Rojo. El Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev. Una de... ¿qué jugador chino? De Shevchenko. Es el único jugador ucraniano que te sabe, seguramente, güey. Sí, güey, estaba pensando como Tau Pai Pai o algo así. Pero bueno, en los años 30, el Dinamo de Kiev era muy popular en la Unión Soviética y este equipo era patrocinado por el Estado. Órale, güey. O sea, el gobierno siempre ha estado metido en este pinche peor. Es correcto. En 1938, el Dinamo de Kiev logra una cuarta liga nacional, o sea, cuarta liga en esos 10 años, en la Unión Soviética. Y después perdió popularidad, empezó a perder punch en los años 39 y 40. ¿Tú crees que le cuenten esos campeonatos al Dinamo de Kiev? O sea, fue campeón de toda Rusia, de toda la URSS. De toda la URSS, ajá. O sea, competía contra el Spartak de Moscú, contra el... Este otro, ¿cómo se llama? El Zenit de San Pedro. Sí, el Dinamo de Zagreb. ¿Y tú crees que sí le cuenten esos campeonatos al Dinamo de Kiev? Sí, pues es lo que hablábamos en Yugoslavia, güey. O sea, al desintegrarse se fueron quedando los títulos. Ah, porque tenemos un capítulo de Yugoslavia. Si no lo han visto. Ah, sí, muy bueno, por cierto. Pero bueno, total, la temporada 1941 nunca llega a su fin, porque es cuando Alemania invade la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941. Entonces es cuando empieza el desmadre, empieza toda la invasión, los soviéticos empezaban como a reubicarse, a ver qué pedo. Y de hecho, varios jugadores del Dinamo fueron reclutados por el ejército soviético y partieron al frente de batalla, ¿no? Cuando los alemanes se acercan a Kiev, muchos de los demás jugadores que quedaron fueron ayudados por la defensa civil de la ciudad, pues fueron como refugiados por la misma defensa de la ciudad. Y pues después de esto, el éxito inicial que tienen las fuerzas armadas alemanas, que es el Wehrmacht, que era la fuerza, como los soldados nazis, güey. ¿Se le llamaba al ejército? Ajá, Wehrmacht. Que huevos de la armada civil, ¿no? O sea, los ciudadanos, es como de, a ver, hijos de su puta madre, ¿quién es mi ciudadano? Los ciudadanos en la madre, güey. Sí, sin embargo, pues gana la Wehrmacht, güey. No, normal, no me imagino que tengan armas, güey. Y esto da la caída de Kiev, una de las mayores ciudades de la Unión Soviética. Entonces, ya se apoderaba Alemania como tal de Ucrania, ¿no? El Dinamo de Kiev. Ok. El Dinamo de Kiev, que los ciudadanos, los jugadores que sobrevivieron al ataque del Dinamo de Kiev, se convirtieron en prisioneros de guerra y, pues, fueron llevados a campos de concentración, ¿no? ¡No mames! Como les decía, muchos jugadores buscaron refugios dentro de la ciudad y aquí es donde empieza como la historia del FC Start, que es el equipo que se funda. ¿Start como estrella en inglés? Start, como empezar. Ah. Start. Ah, conté al final. Conté al final, ajá. FC empezar. FC empezar, correcto. Bueno, en Kiev había una panadería que se llamaba la panadería estatal número 3. Penny. Donde eventualmente se reunieron jugadores buscando trabajo. ¿De panadería? Ajá. Mikola Trusevich, que era el portero del Dinamo de Kiev. ¿Tu cola? Volvió a Kiev y un ciudadano que se llamaba Yosif Kordik era un fanático del Dinamo y él le dio trabajo en la panadería. O sea, lo reconoció y dijo, güey, no mames, tu portería, güey, no te jalar. Es como si desapareciera de la América. ¿Me mojo? Ajá. No mames, güey. Pásale, carajo. ¿Quieres trabajo, güey? Sí, sí, sí. No tengo. Es que me jale, güey. Y este brother, que era ucraniano, que era soviético, logró mantener la panadería, logró estar al frente porque tenía origen alemán. Ah. Entonces fue como de, ah, no, pues tú eres de los nuestros, güey, tú haste cargo de este pedo, ¿no? Se le jugó al vivo, güey. Ajá, no hay ningún problema, tú crees, con esto. No, güey, puso su banderita, levantó la manita, ¿qué ocupas? Este güey, vámonos, llévatelo. Este güey no, porque era el futbolista. Sí, y no, pues ahí haces lo que sea por sobrevivir, hijo. No, mames, claro, güey. Y bueno, este güey, eh. Kordik, Josip Kordik. ¿Han visto bastados, bastados sin gloria? Bastados sin gloria. Con Brad Pitt. Con Brad Pitt, ajá. Aldo Rain. Es que hay una, hay una pinche escena muy pasadísima de verga, donde un, este, un vato está escondiendo a una familia de, de judíos en la parte de abajo de su, de su casa, en una cabañita. Es una cabañita, güey, que tiene, tiene el, 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 como un sótano secreto, güey, por decirlo así. Como uno de esos que armaban antibombas, ¿cómo se llaman esos? ¿Bunkers? Es que ya ves que es un chocolate, las cabañas, güey, como, o sea, están puestas las maderas, o sea, en el piso, y como que están levantadas, como que queda un huequito y ahí los escondían. Como cuando Malcom y Reese quitan unas maderas de su clóset, güey, para salirse, güey. Ándale, ándale, güey. Pero lo chingón de esa pinche cera, güey, es que el güey que los está escondiendo y el general nazi que llega, güey, empiezan a hablar en francés, güey. No, en inglés, güey. Y en inglés le dice, oye, estos cabrones están aquí abajo escondidos. Y el vato, sí, aquí están. Dice, no escucho ningún murmullo, por lo tanto asumo que no nos están entendiendo en lo que estamos hablando, en inglés. Y dice, muy bien, vamos a cambiar a francés, ¿sale? Muy bien, y este güey cagadísimo. Muchas gracias por su participación y le habla a los pinches militares. Y a tres, tres, aquí abajo. Muchas gracias, nos vamos. Muy rica la leche que nos ofreció. ¡Fue la porno! Hasta luego. Y empieza la pinche masacre, güey. Y sale una morrita corriendo que se llama Shoshana, que más adelante quema todo el pinche teatro con medio pueblo nazi adentro, incluido el general Heil Hitler. ¿Cómo le decían al güey? ¿Adolfito? No, pero tenía un nombre, ¿no? O sea, su cargo. Ah, el Führer. El Führer. Führer. Es correcto. Bueno, el punto es que este brother, Yosif Kordik, era un entusiasta de los deportes, güey. O sea, le gustaba mucho el fútbol, le gustaban mucho los deportes, y dijo, ¿y si formamos un equipo de fútbol de la panadería para competir? Para creer, entonces, ¿él ya tenía más jugadores de fútbol en su panadería o solamente...? No, solamente tenía a este güey, a Mikola Trusievch. ¿Tu cola? Y este güey empieza a buscar en Kiev a jugadores, antiguos jugadores de su equipo, o sea, antiguos compañeros, para llevarlo y como reforzar el equipo, güey. Entonces, de esta manera, es como el FC Start... E iniciaba, ahora sí que iniciaba. Ahora sí iniciaba, güey, ¿no? FC Start, Start. Estarteaba. Este equipo estaba integrado por ocho jugadores del Dinamo de Kiev. O sea, sí había más jugadores. Sí, en la ciudad. O sea, en la ciudad. Los tres salieron a buscar y botaron otro cinco. Ajá, el güey que era dueño de la padería, contrata al portero, güey, de Barrendero. A Mikola. A Mikola. Lo contrata, güey, y este güey, y le dice, oye, vamos a formar un equipo de fútbol. No conoces a alguien. Ajá, y este güey dice, ah, sobres. Y este güey, en Kiev, empieza a buscar excompañeros, güey. Ah, güey. Y forma el equipo. Entonces, estaban ocho jugadores del Dinamo de Kiev. Kiev, no se los voy a decir porque están bien feos los nombres. Bueno, bien raros los nombres, güey. Y Gor. No te preocupes. Estaban tres jugadores del Lokomotiv Kiev. O sea, eran once jugadores de un exequipo, de dos exequipos profesionales de la liga soviética, ¿no? Los demás se habían ido al chorizo. Los demás se habían ido al frente con la... A chingarse a los nazis, pero se los cargó la verdad y se fueron a los campos de concentración. Ajá. O los mataron. Quiero pensar que mientras estaba la guerra, a todo lo que daba, pues se pararon todas las... Sí, no había competencia. O sea, de nada, güey. Sí, se paró, güey. A la verga. Sí, claro, güey. Cuál pandemia. Sí, es lo que te decía. Pues es que, acuérdate que hasta incluso los mundiales se suspendieron, güey. Ajá, sí, es cierto. Sí, suspenden como... Del 38 al 50. Al 50. Se ve como... Se ve como... Ahí viene el carro, güey, y se agarra en el balón. Ahí viene la bomba, güey. Ahí viene la bomba, ahí viene el casar. No mames, no mames, no besos. No mames, no, güey. No son, no sí son. ¡Al tiro a vitro! ¡No, señor! Es como cuando ves unos cholos venir. Es, güey, nos falta uno. ¿Fat boy? Y así se llamaba la bomba que soltaron en Hiroshima, güey. Pero Hiroshima, güey. Estamos en Europa, carnal. Aquí te vas, güey. O sea, sí entendimos. O sea, claro, güey. Claro, güey. Pero que no sepa que así se llamaba el rapero. Claro, güey. ¿Te falló la geografía otra vez, carnal? Sí, se lo falló. Pero bueno, el punto es que... Falta de la agricultura. Fállense a la verga, dicen, amigo. El 7 de julio de 1942, el FC Start juega su primer partido en la liga local. El primer oponente es el Rook, el equipo favorito. Sin embargo, el Start, pues, al tener equipos, digo, jugadores profesionales, güey, gana 7 por 2. Y, pues, esto a pesar de ser, entre comillas, prisioneros de guerra, ¿no? O sea, estar mal alimentados, güey. No estar como entrenando. Pero ese partido se tuvieron que jugar a escondidas, ¿no, güey? Es que era una liga como local, güey. No era como... Pero aún así... O sea, estaban bajo la supervisión de los nazis, güey. Porque, de hecho, juegan contra equipos conformados por los nazis. El puto fútbol. Vean qué tan cabrón es el fútbol. Digo, no quiero... Sonar mamador. No quiero sonar, como le dicen a algunas personas, los fifas, a personas que nos gusten el fútbol, que así nos tienen en ese concepto. Bueno, sabía que eso existía. Los fifis, ¿no? Los fifas. Los fifas. Ahí te lo dejo de tarea. Amantes extra radicales del fútbol. Ah, un poquito de fútbol, un poquito de machismo y misoginia. Así nos tienen catalogados, ¿no? Pues... Los fifas. Pero vean qué tan cabrón es el fútbol que solamente ellos lograban eso, güey. Ya hablaremos tal vez en algún momento de aquel partido de Navidad. Sí. Entre el ejército inglés. Este fue el partido de la muerte. Ese fue el partido de la paz. El partido de la paz. Entre ingleses y alemanes. Ya llegaremos a hablar de ello. Pero solamente el fútbol te permitía ese respiro, güey. A lo mejor... Estabas en plena guerra, güey. Y a lo mejor ibas con unas y... ¿Dónde hay que jugar fútbol? ¿Fútbol? ¡Órale, güey! No hay miedo a los hombres, yo les pongo el balón, ¿no? Sí, o sea, es un balón como... ¡Ay, una bomba! ¡Una grana, no! Pero, o sea, el fútbol juega una parte importante en la historia de... ¿A queramos o no, güey? Sí, güey. Y de hecho... ¡Y cañonazos con el... Ya viene amputado Don Fiura de portera. ¡Chíganos, madre, bomba! Sí, de hecho, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial hay mucha política dentro del fútbol y mucha... O sea, pasan muchas cosas externas al fútbol que son, en teoría, como más importantes, güey. Sin embargo, el fútbol siempre sale a relucir y pues da alegrías, ¿no? Y da... Es por eso que ahorita el fútbol es una parte bien importante en la humanidad, queramos o no, güey. Un partido de fútbol puede paralizar la mitad del mundo sin peso. ¿Sí? Y lo vemos en un puto mundial o en una final de champa. Ni que me digan que es un deporte pendejo y lo que tienen... Está bien, güey. Si no te gusta, es válido. Hay más deportes. Pero en el fútbol nadie le va a igualar. Es la realidad. Y, bueno, les decía, el FC Star juega siete partidos... Juega varios partidos en este año contra equipos de guarnición militar. Los equipos nazis, güey. Y logra ganarlos todos. Y esto, güey... Estaban emperrados, güey. De hecho, la administración alemana toma conciencia, güey, de que las victorias del FC Star podría inspirar a los ucranianos y disminuir la moral de las tropas del eje. O sea, inspirar a un motín o algo así. No la pelan en el fútbol, no la pelan en donde sea, güey. Fíjate, güey. Fíjate que tan tan... Y es que, bueno, me gustaría aclarar algo para la gente que a lo mejor dice cómo es que eran prisioneros y les daban chasis de jugar fútbol. O sea, imagínense que la cárcel era Kiev. Sí, la ciudad. Toda la ciudad era una cárcel. O sea, había niños jugando en la calle, había gente haciendo comercio, había gente vendiendo, había gente haciendo cosas. Pero si pasaba un nazi, siempre te podía quitar todo, te podía madrear, te podía matar. Te formabas. Sí, güey. O sea, a eso se refiere el FCún que eran prisioneros de guerra. Eran prisioneros de guerra. Para los que se imaginan, pues, ¿cómo estaban encerrados? No, o sea, pero, por ejemplo, yo me imagino como pasan muchas guerras y ocupaciones militares, cuando ocupan a una ciudad, a un estado, el estado que está ocupado empieza a proveer, empieza a proveer comida y empieza a proveer muchos insumos a los que los conquistaron, güey. Por eso es que no comían bien. ¿Sí me explico? Hace cuenta como las hormiguitas de bichos, güey. Hasta le va, exacto. La panadería tenía que sacar para los de Kiev, pero la mayoría sí iba para los alemanes, güey. Y lo más chingón se iba para los alemanes y ellos se quedaban con la sopa. Así fue una ocupación de guerra. Exacto. Era una ocupación de una ciudad. Ajá. Sí. Entonces, pues al momento de que empiezan a ganar, güey, los alemanes dicen, oye, estos güeyes, qué pedo, no mames, o sea, empieza a haber como más ruido, ¿no? Y pues se llega el partido de la muerte. El FC Start se enfrenta al equipo Flakelf, que era parte de la LUTWAF. La LUTWAF era la fuerza aérea integrante de la Wehrmacht. O sea, es como la fuerza aérea, güey, de los nazis. Entonces, esos güeyes formaban el equipo de Flakelf. ¿Qué tantos nazis había que había, digamos, equipos por departamento, güey? Sí. Es como en una empresa grande, güey. Exacto, un torneo interno, güey. Como una empresa, a ver, los de la fuerza aérea van a jugar contra los de contabilidad. Ajá. Los de contabilidad les toca jugar contra los de armas, contra los de hornos y contra los que empacan el jabón. O sea, güey. Sí, sí, ¿sí lo entiendes? ¿Qué tan grande era ese pinche pedo? Sí. Y, bueno, a estos güeyes ya se habían enfrentado a ellos, güey, y ya les habían ganado. Ah, ya se los habían empinado. Entonces, el partido de la muerte. ¿Era el clásico o qué? ¿Era el clásico? No era el clásico, sino que estos güeyes pidieron una revancha, güey. Uy, ardillas, se les ganaron y dijeron, ¿sabes qué? Danos la revancha. Y fue fijada el día 9 de agosto en el estadio de Zenit. Un oficial de las Fuerzas Armadas era el árbitro, güey. ¡Va! Pues también, no más. Entonces, pues tenían todas las de perder, ¿no? Pity. ¿Te das cuenta, güey? Eh, pues el FC Start estaba consciente de que, pues de que el arbitraje estaba en su contra, güey, y muchas fuentes anónimas les advirtieron de un posible castigo si no perdían contra los alemanes. ¡Oh, pues totalmente golpe bajo, güey! Sí, o sea, era un, o sea, al tiro, güey, es mejor pierdan porque si ganan, por ahí se rumora que... O por otro lado, o sea, el chiste era que iba a haber un castigo, ¿no? Sí, hubo un Francis contra este Spankler cuando juegan Villar a... Ah, a perder los dos, güey. Sí, ya se cuenta, ¡Ups! Fue nada más a golpe bajo. Sí. Que le dicen a Paul Krug, si no te vas a ganar vas a quedarte aquí el resto de tu vida. Es más, el alemán panadero se figura el curandero, güey. Ándale, güey. O sea, yo me digo que él proveyó el pan, pues les consejé estos tachones, güey. Sí. Vienen de Alemania, güey, pónganselos, pero rayenos para que se vean culeros y no vean que son nuevos, güey. O sea, no porque lo matan a curandero en la película. Claro. Si no lo han visto, no mames. No, a pesar de esto, güey, de saber que, que, que pues estaban amenazados, ellos decidieron jugar como siempre, pues a mí me pelan la... Me pelan la pincha. Pero qué, tú imagínate, llegas con tus compas, eh, güey, eso, me están diciendo que perdemos, si no perdemos nos va a cargar la vez. Que nos cargue juntos. Ay, sí. ¿Están de acuerdo? De acuerdos. ¿Están de acuerdo? O sea, vamos a darles en sumada esto, güey, para que vean que... Es que siento que ahí también en la cuestión de guerra, güey, es como de, en cualquier momento nos van a matar, güey. Somos prisioneros, güey. En cualquier momento nos agarran y... Aparte, creo que fue una parte bien importante de cómo son los rusos, como muy nacionalistas, ¿no? Sí, güey, totalmente. Si ya nos dieron en la madre, güey, vamos, en lo que les podamos ganar, cabrón. Sí, 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 sí. Entonces fue como de, vamos a darles en su madre, en su madre, nos van a matar, no hay pedo, güey, nos morimos todos, todos ganamos, todos nos morimos. Sí. A la verga, güey. Y, bueno, también antes del partido se negaron a dar el saludo nazi a sus oponentes, güey. Claro, güey. O sea, tenían que... Todo el puto orgullo. Mi madre, todos así, güey. A la chingada, güey. Todos así. Güey, nuestra audiencia. ¿Qué tiene? Ahí ya no nos está haciendo. Es el fiura. Y, bueno, como se preveía, güey, el árbitro, pues, hizo caso, omiso a faltas, güey. Pegaban un chingo, güey, jalones de... De camiseta, güey. Se dan su cuerno. Sí, o sea, los alemanes están haciendo un desmadre y el árbitro, no, pues, jueguen, ¿no? De hecho, el equipo alemán se pone al frente, güey, el Flakelf. Y esto porque... Llegaron al área, güey, y al portero, a tu cola, güey, le meten un patín en la cabeza, o sea, en la jugada le meten un patín, güey, el güey se queda medio noqueado, güey, y el alemán mete gol. Y el árbitro, pues, gol, güey, o sea, no hubo nada, güey, no. Aquí no hubo ni madre, güey. Gol, güey, para alemanes. Como también me recuerda mucho ese comercial de Nike, güey, donde juegan contra el Diablo. Sí, güey. Algo así, vergasos por donde sea, güey. Contra demonios, ya. Sí, güey, también. ¿Sabe mi Jorjito, por cierto? Sí, ahí sale, güey, el cabrón. A pesar de todo esto, güey, el FC Sterd anota un gol de tiro libre y, pues, el árbitro no hubo manera de que lo anulara, güey, o sea, fue gol, güey. Después de eso, con Charenko... Por favor, los ucranianos. Por favor, los ucranianos. ¿Había...? En el estadio, sí, porque fue en el estadio del Zenit, sí había espectadores. ¿Y si les habrán dado chance a los de la Unión Soviética? Yo creo que sí, güey. O puro alemán. De hecho, más adelante hay como una anécdota, güey, porque en la segunda mitad, güey, ambos equipos meten dos goles, el marcador queda cinco por tres y ya para terminar el partido, güey, Climenko, un defensor del equipo del FC Start, güey, empieza a avanzar con el balón, güey, se quita varios güeyes, se quita el portero, llega, o sea, ya estaba frente a la portería, güey, y el güey, en lugar de meter gol, se voltea y avienta el balón para la grada. No mames. O sea, como un... Me la pela. O sea, te puede haber metido más, pero... No mames, güey. A la chingada, güey. Lanza el partido a la grada, güey. A tocar el Interweiler, güey. No mames, hijo. Y el árbitro, de hecho, pita el final como al minuto 87, güey. Entonces, antes de que se acabara, dijo, ya, mejor lo acabamos porque aquí va a haber cagazón, tengo familia, mejor aquí muere el partido, güey. Mejor que muere el partido y no que muera yo. Porque el casa viene en dos, tres kilómetros. Ahí se aplicaba el... Pier el Start, pierde mi familia, güey. Pierde Ucrania, güey. No, ayer a Canal Star, pierde Ucrania, güey. Gana el Start, pierde mi familia, güey. A su padre, güey. Mames, cabrón. Y bueno, este fue el partido de la muerte, ¿no? Este fue el partido que detonó, que trajo consecuencias a estos jugadores profesionales ucranianos, güey, que estaban de prisioneros de guerra. Una semana después, el 16 de agosto, el FC Start vuelve a jugar, güey. Derrota al Rook, 8 por 0. O sea, era una verda. 7 por 1, 6-0, 8-0, 5-3, eran sus marcadores, güey. Eran muy buenos. Y después de este partido, güey, un número de jugadores del FC Start fueron arrestados y torturados por la Gestapo, que era la policía secreta oficial de la Alemania nazi. Los arrestaron y los torturaron, pinches contos, argumentando, güey, que eran miembros de la NKBD. La NKBD era el comisariado del pueblo para asuntos internos. Fue un departamento gubernamental soviético que manejó los asuntos internos de la Unión Soviética, ¿no? Y como el Dínamo había sido un club financiado por la policía, güey, los de la Gestapo, que era la inteligencia alemana, argumentaron que esos güeyes estaban como coludidos con la defensa de la Unión Soviética, güey, pues que eran un peligro, ¿no? Entonces los arrestaron, los torturaron y pues los llevaron a capos de concentración. Eso fue de ardillas completamente. Sí, güey, sí, o sea, se fue como de nos vas a ganar, va, 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 pero pues atente, ¿no? Un nivel de otro, güey. Me imagino, güey, a alguno de ellos yendo por la calle, güey, que los arrestan a todos, güey, y el más viejo, o sea, el portero que se acerca al más viejo, güey, valió la pena, güey, metiendo tantos pinches goles, estos pendejos. Valió toda la puta pena del mundo, güey, ¿cómo dices? Valió cada maldito segundo. Cada maldito segundo, güey. Sí, güey, de hecho, uno de los jugadores arrestados, Nikolai Korotik, murió bajo tortura. Ese güey lo torturaron y murió, güey. Ah, no aguantó plomo, güey, güey. Soy alérgico a las balas, a las bajas, a las bombas atómicas. Soy alérgico al fuego, güey. A COVID-19. Che Carlos Vallarta, es una repiola. Bueno, el resto de los jugadores arrestados fueron enviados a campos de concentración. ¿Concentración? ¿Concentración? ¿Se sabe si fueron en el mismo campo? Sí, fue en el mismo campo de Sirets, que era un campo de concentración. Y, este, bueno, le voy a decir aquí los nombres. Iván Kuzmenko, Olexei Klimenko, Mijael Kiel y el portero Mikola Trusevich fueron después asesinados en febrero de 1943. Cracks. Entre los sobrevivientes se incluyen Fedir Kytuchev, Mikhail Sviridovsky y Makar Goncharenko. Es bueno, el ruso, carnal. Que son los responsables de la popularización de esta historia soviética en la cultura, en la cultura popular, ¿no? Y, y ya como, o sea, cuando empezó a tener un auge, un boom, esta, esta historia, este partido del FC Start fue en 1943, Isbestia, Isbestia, fue el primer periódico en reportar la ejecución de los deportistas por los alemanes, aunque el partido no fue mencionado como tal. O sea, no decían por qué. No, solamente dijeron, no, pues ocho jugadores, exjugadores del Dinamo de Kiev fueron asesinados por el ejército nazi, ¿no? Así vale la pena morir, carajo, ganando partido. O sea, está bueno hasta para una película, güey, porque imaginas, de hecho hay películas, güey, ¿te imaginas a los cuatro jugadores que se fueron? ¿Cuántos fueron juntos? Ocho. Ocho, no, pero juntos al mismo campo de concentración, ¿ocho? Al cielo. Esos güeyes, o sea, yendo camino al campo de concentración, güey. No, o sea, yendo camino al cielo, güey, no mames, no es de ley, si nos mamamos, güey, no ha faltado a este puto, o sea. Si nos mama, pero le metemos un chingo de goles. Pero yendo al campo de concentración, güey, ve a tus compas, güey, de fútbol, todos puteados, súper desnutridos, güey, aguantando los vergasos, güey, es decir, no me puedes putear, güey, pero mi pinche honor, güey, no me lo quita nadie, güey, y te piné bien cabrón en el campo de juego, güey, ha de estar muy chingón, o sea. Es como, es como, es como, desmamada no hay, ¿no? Ajá, el partido de la muerte llamó la atención del público en 1958, o sea, ya 15 años después de que había pasado, después de que Petro Severov publicó su artículo del último duelo, el año siguiente, junto con Naum Kalemsky, que era uno de los jugadores, publicaron un libro con el mismo nombre donde se narra la historia del EFSTAR. La historia se volvió muy popular en la URSS, especialmente en Ucrania, y sacaron dos películas en la Unión Soviética, una se llamaba El Tercer Tiempo, ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buen nombre, cabrón! ¡Qué buen barro! Y el otro se llamaba El Partido de la Muerte. Fueron firmadas basándose en esta historia y además se fue erguido un monumento histórico en el Estadio Zenit de Kiev, que pasó a denominarse el Estadio Stark en 1981. Habrá que verlas, güey. Y también hubo dos películas no soviéticas, una húngara que la verdad no puedo decir el nombre, lo practiqué, pero no puedo decirlo. A ver, yo sí puedo ganar. ¡Ah, don chingón! ¡Oh, no! Se puede. ¿Cuál? El de rojo. ¿Lo puedo intentar? A ver si se está muy cabrón. ¿Qué es félido? Ramé la Cúpa la Més. Ramé la Cúpa la Més. Número uno en España. Maestro, ¿quién pende? ¿Quién pende? Sí, de una película húngara y además hubo una película norteamericana que se llama Escape a la Victoria. Esos güeyes nunca se roban glorias, güey. No mames, no creo. Y, este, pues esta fue como la historia que le dio, o sea, el, como el, ya la popularización de esta historia ya cuando había pasado toda la guerra, ya cuando había pasado todo el desmadre, hubo libros, hubo historias, hubo periodicazos, hubo películas, porque fue un acontecimiento pues muy, muy histórico, ¿no? O sea, muy importante en ese sentido. Pero, tú, tú, tú cálale, güey, o sea, en ese momento esos güeyes no saben que estaban haciendo historia, estaban queriendo sobrevivir, por orgullo, por vivir, porque tú les puedes ganar un sábado a las 3 de la tarde, pero el domingo a las 10 de la mañana eres un puto, eres un cadáver, ajá, eres un esclavo, güey, eres un, un, como dice, prisionero, güey. ¿Cuántas? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay que censurar ahí. ¿Qué onda? No, aguanta. Estamos en Martinoli, güey. ¿Disparo, güey? Llegó, la cara que puso. Sí, ah, caray. Pero, o sea, sí, como dice Panky, o sea, durante 90 minutos eran iguales, güey, o sea, era tú por tú, bueno, ni tan iguales, porque tenían desventaja de que los alemanes pegaban, güey, los tiraban, cachetadón, y no había, no había faltas, ¿no? Pero se puede decir que estaban en igualdad de circunstancias, güey. Se acababa el partido, güey, los ucranianos agarraban sus cosas así con la mano, güey, y los alemanes se ponían el uniforme nazi, o sea, volvían a ser prisioneros y, ¿cómo se llama? Y guardias, güey. Ajá. Entonces, sí, sí fue algo, pues algo muy importante, güey, yo cuando lo vi dije, ah, cabrón, se escucha interesante y me lo, o sea, lo leí y lo estuve leyendo y dije, sí, está chido, está muy bueno el tema. Sí, güey, fíjate que es muy cierto lo que dice el Panky, güey, el fútbol ha unido desde que se creó a buenos y a malos, güey, a pobres y a ricos, güey, a soldados y a prisioneros, güey, y va a seguir uniendo raza, güey, o sea, mientras alguien recuerde el partido de hace un año, hace un mes, hace 60 años, güey, como este, güey, pues va a seguir viviendo, güey. Claro. La memoria de todos los demás. Me gustó el capítulo. Lo diría Coco, digo, Miguel en la película de Coco, güey, uno solo muere cuando... Uno muere, uno muere cuando es olvidado. Uno muere cuando es olvidado. Y estos jugadores, pues, no han muerto, porque... No, o sea, al final de cuentas... Tu cola aquí sigue. ¿Cómo dice? Y aquí tendrás siempre donde sentarte. Sí, o sea, ya pasaron 80 años de ese partido, güey, y están aquí cuatro potosinos mexicanos emborrachándose y hablando al respecto, güey, o sea, es algo que va a perdurar para la historia siempre que se recuerde. Qué chingado. Qué chido, güey, qué chido, digo, en alguna ocasión, aquí pones como humo, güey, de que aparece. en alguna ocasión, en alguna ocasión hablamos de... en un mundial, en los primeros, en el segundo y en el tercero, me parece, que Benito Mussolini tenía que ver y que amenazaba a los jugadores italianos de que si no ganaban y en una final, no recuerdo muy bien si fue contra Austria, que en aquel momento era potencia, o contra Hungría, uno de esos dos, que les decían, si ganan, cuidado, porque igual no salen de Italia, güey, y jugaron, y incluso, incluso ellos se van ganando el medio tiempo, me parece. Y yo les decía, güey, qué chingón morir, pues sintiéndote orgulloso de tu país, güey, no vendiéndote, ¿no? Como algunos influencers. ¿Negro Raisa? ¿Ya no, hombre? ¿Ustedes no? No, ¿Negro Raisa, Isabel Márquez, pero qué chingón, güey, o sea, me gustó la decisión de los jugadores, güey, de no amedrentarse ante una injusticia total, güey, porque obviamente ellos tenían todo lo de ganar, tenían al árbitro, tenían... Comida. Ajá, pues estaban mejor preparados y si pasaba lo que pasó, sabían las consecuencias. O sea, yo estoy seguro que en el partido, o antes del partido era si ganan, van a valer verga, güey. No nos pueden humillar, güey, somos, somos la... La raza aria. La raza, la raza del mundo. La raza aria, güey. Somos, no nos pueden ganar unos pendejos, güey. Y estos güeyes dijeron, ¿Cuántos siguen? Ya estamos condenados, güey. ¿Pendejo quién? Mira dónde estoy. No nos pueden ganar. Mira, adivina dónde está. Algo que me doy cuenta, o sea, el fútbol es un deporte tan noble que es como objeto de deseo de la gente en el poder. Ejemplo, Mussolini, que si güey yo quiero que mi país sea el más verga en fútbol. O sea, si quieres demostrarle que eres chingón, sé campeón de fútbol, ¿no? En algo. Pero al momento de que tú empiezas a meter ciertas cosas para que el ganador esté a modo, en el terreno de juego no se siente, o es como güey, ¿de qué sirve que yo diga que soy el campeón si todo el mundo sabe que no soy el campeón, güey? Y lo hemos visto en un chingo de partidos, en un chingo de mundiales, güey, ¿de qué sirve que tengas el pinche trofeo si todo el mundo sabe que no te lo mereces, güey? O sea, el deporte del fútbol es tan noble, güey, que a pesar de que un equipo, un jugador, gana el partido, si se demostró en el campo de juego quién es el más chingón, todo el mundo lo sabe, güey. Y ese trofeo o esa medalla no te sabe a pura verga, está muy bonito eso que a pesar de que digas yo tengo el trofeo, yo soy Mussolini y gané en aquel entonces, somos los alemanes, somos los arios y les tenemos que ganar, todo el mundo sabe que no es así, güey, y la gente lo va a recordar, güey, y por más que me digas que me ganaste o que me metiste, este, me quitaste goles o expusaste a gente de mi equipo, todo el mundo se va a enterar, güey, que nos pelaste el pinche rifle, güey. Pero ahí son dos cosas distintas, porque Italia sí lo ganó. Ahora sí. Entonces Italia te fue y sí, sí, güey, pero pues te gané, ¿no? Aquí es diferente, güey, aquí tú tenías todo para ganarme y te empiné, eso quiere decir que soy así, si tuviéramos igualdad de condiciones te empinaría más fuerte y por eso es el gol, el gol no gol que hace este güey que se quita a todos y cuando ya está aquí es chingnazo. Madre, güey. Estamos lejos a la tierra del sol que tú de alcanzarme, cabrón. Y seguro se los pateó a güeyes nazis, güey, como de órale putos, como a los líderes, ¿no? Eso se me figura como en las películas y si existe esta escena, es voltear a ver al palco como cuando los del coliseo volteaban a ver al rey y le hacían así, ajá güey, decías, ajá exacto güey, es voltear a ver es voltear a ver al palco a los nazis más chingones que estaban ahí y patearles el balón, güey. Siguiente escena, siguiente escena el güey amarrado y los putazos, ¿no? Así, güey, así levantando el... Entendieron? No entendiaron. Sí, güey, y bueno, también mucha gente podrá decir así como lo que tú dices, la gente que es anti-fútbol, güey, y es anti-todo este pedo, decir, ay no mames, un poco por un partido de fútbol, güey, te vas a matar, o sea, yo me dejaba ganar y la verga, pero, güey, o sea, como tú dices, estaban condenados al final de cuentas, o sea, ya llevaban rato siendo prisioneros, güey, sabían que si se llevaban, güey, ya jamás regresaban, o sea, ya te vas dando cuenta, no, esto en cualquier momento vale madre, güey, y desaparezco, tienes la oportunidad de competir al tú por tú contra los que son tus custodios, güey, y demostrar y ganarles y decir, bueno, igual me voy a morir, pero me llevo esta satisfacción, me llevo esta victoria y es algo que a lo mejor en Ucrania es muy recordado, güey, se cuenta con mucho romanticismo y, y qué chingón, o sea, que es un partido de fútbol, al final de cuentas es un juego, pero va más allá, va más allá de un juego, de un deporte, más allá, se los llevó más allá, ustedes imagínense la rabia con la que se dieron a jugar los ucranianos ese día, güey, y todos los días, güey, porque les tocaba contra, ¿qué dijiste? Nada, güey, no existe, o sea, todos los partidos les tocaba contra equipos nazis, güey, imagínense con qué rabia salían a jugar contra ellos, afuera no somos iguales, pero en el campo, güey, vas a ver, aquí lo tienen, digo, sí, güey, no, 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 qué chingón, no, qué chido, pero sí, ese fue el temita del día de hoy, te digo, un partido, pues, que no te vas a encontrar en unos resúmenes o que te lo van a platicar así tan fácilmente en televisión, güey, porque, pues, son temas sensibles, ¿no? Sí. Al final de cuentas, todo este tipo de cosas son temas sensibles y, pues, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, ¿viste comentarios finales? Yo solamente quiero decir que el fútbol siempre tiene que ser un motivo para celebrar y para unir a la gente, güey, no al revés, o sea, hay veces también que se presta que el fútbol, esos aficionados que piensan que una afición vale la vida de una persona, güey, o vale denigrar o maltratar a alguien, güey, eso sí está muy de la chingada, pero el fútbol siempre tiene que ser objeto para unir a la gente, güey, y para fiesta, y para chupar, pero tranqui, o sea, bueno, calmado, tranquilo, nada por los niños, Gonzalo, nada por los niños, Gonzalo, sí, güey, pero yo creo que es un claro ejemplo, sobre todo, algo que, que yo me quedo con lo que platicaste ahorita, güey, cuando no tienes nada que perder, güey, cualquier satisfacción está chingona, y no es cualquier satisfacción, eso es ganar un deporte del que tú te dedicabas, güey, antes de que llegaran estos pendejos a ocuparte, es como, ya estoy jodido, estoy en el hoyo, güey, no me queda más que hacerte sufrir en el pinche campo del juego, desde donde yo puedo hacerte sufrir, desde mi trinchera, un respeto, máxima admiración para esos cabrones que se rifaron, güey, y pues obviamente, respeto, todo es por Guasa, güey, pero un chico de respeto para toda la banda que sí falleció, güey, en los campos, sí, claro, güey, sí, chino, comentarios finales, qué bonito capítulo, güey, creo que el fútbol siempre ha unido pueblos, ha unido gente, en esta ocasión, el desenlace fue trágico, lo peor que se pueda pasar, güey, pero yo creo que estas personas, no quiero sonar grosero, güey, pero se fueron felices, güey, porque sabían las consecuencias de lo que iban a hacer, y dijeron, me vale tres kilos de verga, güey, aquí te voy a ganar, hijo de tu pinche madre, y qué chingón, morir por una causa noble. ¿Banky? No, pues muy chido el capítulo, güey, la verdad, no conocía este, este partido, güey, debo admitirlo, qué chido, y pues ya, o sea, como dice Vite, máximo respeto a la gente que sufrió este, máximo respeto, esto, esta tragedia, güey, este, este, pues suceso histórico que no está bonito de recordar, pero qué bonito que en algún momento de sus vidas pudieron llegar a esa felicidad, ¿no? Es decir, me la pelas, güey, me puedes pegar, me puedes lo que tú quieras, pero tú a mí en fútbol, me la pelas, güey, y de eso hablamos aquí, de fútbol, entonces, qué bonito. Sí, claro, y más porque, o sea, como les comentamos, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, bueno, la Primera Guerra Mundial, no tanto, pero durante la Segunda Guerra Mundial hay muchos chispazos de fútbol, güey, de deportes, sobre todo de fútbol, que dan alegría en esos momentos, ¿no? O sea, a la adversidad, a la tragedia que están viviendo los países, la gente, el pueblo, güey, hay momentos y chispazos en los que hay luz y hay esperanza con este deporte, ¿no? Entonces, está muy fregón. Y bueno, ya para irnos, a los tres les valió madre, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, y YouTube, como Fútbol y Chévez, nuestro último capítulo, el Kaiser Franz Beckenbauer, para que por ahí lo escuchen, lo vean, está muy fregón, güey, sí, nuestro último capítulo es de un alemán, y aquí estamos tundiendo a los alemanes, güey, el mejor central de la historia, el mejor jugador alemán, y... Chiquete capítulo, que chingue su madre alemana. Y pues bueno, recuerden suscribirse, aquí abajito está el botón, por favor, suscríbanse, denos sus likes, su amor, y pues síganos en todas nuestras redes sociales, y pues hasta la próxima banda, un abrazo de gol. ¡Cámara! ¡Cámara!